Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer un queso casero super fácil, vais a ver que no tiene ninguna complicación, queda estupendo. A este le podéis añadir semillas, frutos secos, condimentarlo, yo lo he hecho casero, sin nada, o sea, fresco, sin nada, para que veáis el proceso y de ahí ya, imaginación al poder. De todas formas, haremos alguno con condimento. Os tengo que decir que no os asustéis en el hecho de que cuando echéis el limón o el vinagre, aquello no se separe como una forma muy dramática que ocurre por aquí, por internet, por YouTube, que los ves. Entonces, bueno, pues para que veáis en mi vídeo no pasa eso absolutamente, pero nos queda un queso compacto y delicioso sin necesidad de esos dramatismos. Así que no os asustéis y no os desaniméis. Y si queréis ver cómo se hace este queso casero, venid conmigo, que os invito a mi cocina. Ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro queso fresco casero. Vamos a necesitar un litro de leche entera, mejor que sea entera porque tiene más grasita y hará que nos cuaje mejor el queso. Una cucharadita de sal, esto es opcional, si no lo queréis hacer sin sal, no le pongáis la cucharadita de sal. Y unos 40 mililitros de vinagre o bien zumo de limón. Hemos puesto la leche en una cacerola y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la sal, que como os he dicho, si lo queréis sin sal, omitís la sal y punto. Y os queda un queso fresco casero sin sal. Vamos a ponerla a calentar y vamos a esperar que se caliente. No vamos a dejar que hierva, simplemente que se nos caliente. Vamos a mover un poquito para que se nos disuelva la sal que hemos añadido. Y ya dejamos que empiece a calentar. Sabremos que está caliente, pues cuando empiece a humear y empiece a salirle burbujitas pequeñitas a todo alrededor. Mirad, ¿veis? Si os fijáis, no sé si se apreciará muy bien, ya sale humito hacia arriba. Eso quiere decir que la leche ya está empezando a calentarse. ¿Veis cómo sale el humo? Bueno, pues en este momento lo que voy a hacer es bajar el fuego, lo voy a poner a medio bajo y voy a añadir el vinagre, que lo que va a hacer es que la leche se corte y empiece a despegarse lo que es el suero de la materia grasa, que es lo que será luego nuestro queso. Vamos a remover así, para que no se nos quede pegada ni agarrada la leche al fondo. Como veis, por aquí ya va apareciendo que se va cortando la leche y ahora lo que voy a hacer es apartarla del fuego y dejarla tapada y que repose unos 20-30 minutos para que se acabe de despegar. Como veis, ya ha pasado media horita desde que lo dejamos reposar y veis, por aquí tenemos lo que es el suero y abajo está el cuajo, o sea, el queso. Si os pasa lo que habéis visto, o sea, hay vídeos por ahí por internet que veis que cuando echan el vinagre enseguida empieza aquello a salir grumos, se separa, todo como muy dramático. No os asustéis si no os pasa lo mismo, porque esto es cuando empieza a reposar la leche, es cuando se separa completamente, como veis aquí, el líquido de lo que es la parte sólida del queso. Así que ahora lo que vamos a hacer es quitar la parte sólida, pasarla a un colador para que se forme nuestro queso. El suero lo podéis tirar, pero podéis utilizarlo en bizcochos y en repostería, o sea, que esto ya os lo dejo a vuestro gusto. Como veis, aquí tengo un colador de malla fina, un bol y un paño de algodón, ¿vale? Como os he dicho, podéis utilizar una gasa. Ponemos esto así. Y ahora vamos a ir pescando el queso. Bien, mirad, ¿veis? Ya lo he tenido aquí escurriendo, he sacado todo esto de suero, más el que queda todavía aquí debajo. Que si veis, aquí sigue habiendo más, e incluso aquí. Y lo que podemos hacer es escurrir un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo así, tal cual. La pelotita que yo tengo aquí, le voy a seguir poniendo el colador, así, y lo voy a poner en un recipiente y me lo voy a llevar a la nevera. Así lo voy a tener, pues, como unas 4-5 horas. Ya han pasado 6 horitas y como veis, aquí tengo mi queso, que no ha soltado nada más porque estaba bastante escurrido. Y ahora lo que vamos a hacer es traspasarlo a un molde, el que queráis. Entonces, puede ser uno de estos, con tapa, que además lo podéis reservar en la nevera porque esto aguanta 3 días perfectamente. No es sin ningún problema. En uno de estos, que este otro queso que he utilizado aquí en casa y lo guardé por lo mismo porque me hizo gracia. O cualquier otro molde que tengáis y que os pueda servir para esto. Entonces, ahora vamos a pasar aquí. Yo lo voy a poner en este. Y lo vamos a ir prensando a la misma vez. Ya lo he prensado muy bien prensadito, muy chafadito, para que quede bien compacto. Como veis, no se cae ni nada. Y ahora lo que voy a hacer es taparlo con papel film y me lo voy a llevar a la nevera para que se acabe de compactar. Y así cuando lo vayamos a cortar, pues, nos quede un corte bien bonito. Así. Lo llevo a la nevera y lo dejo para cortar. Como os he dicho, esto aguanta 3 días perfectamente en la nevera. Tened por cuenta que, al ser casero, que no es industrial, pues, evidentemente, ni lleva conservantes ni nada. Y entonces, no es un producto de larga duración. También os tengo que decir que, como habéis visto, al principio, o sea, parecía que no había queso. Que no estaba como muy diluido el... No había mucho grumo lo que era en el suero. No estaba muy separado. Pero, al final, veis que sí. O sea, que no os desaniméis. Si veis que parece que no, parece que no. Porque sí. Siempre es que sí. Una vez que echas el vinagre, se corta la leche, sí o sí. En mayor o menor medida. Pero veis, mirad qué cosa más bonita ha quedado. Y eso te parecía que se iba a deshacer. Pues, para que veáis que no os desaniméis. Por eso, como os he dicho, me lo llevo a la nevera. Pues bien, han pasado ya las horas reglamentarias. Y más, porque yo lo hice ayer por la tarde y lo he tenido toda la noche. O sea que, por tiempo que no sea. Vamos a desmoldarlo. ¿Veis? Ha quedado muy pliotecito. Vamos a usar una puntilla, un cuchillo, para despegarlo de las paredes. Así. Yo voy a probar y hacer todo el tiempo. Oye, mirad. Mmm, qué bueno, oiga. Mmm, qué rico. Mirad. Mirad qué cosa más chula y de queso. Y está buenísimo. Vamos. Mirad, este trocito lo estoy probando. Mmm, 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 mmm. Yo soy menos como yo. Mmm, como bueno. Espectacular. ¿Habéis visto? Qué fácil. Pues bueno, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahora os voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda por dentro. Bueno, pues ya habéis visto qué cosa más bonita y más fácil de hacer. Voy a partir un trocito para que veáis cómo queda por dentro. La textura es súper rica. Mirad. Es que no me digáis que no apetece. Es que está súper rico. Así que ya sabéis. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartid, suscribíos y todo lo que tenéis que hacer. Chao. 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 Chao.